Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM, que en mayo festeja su mes aniversario. Todas las clientes con cada compra participan de un sorteo por órdenes de compra, valga la redundancia. El peinado es de Heritage, muchas gracias a Claudia. Y por qué no aprovechar los últimos días también durante este mes de los alisados, que tienen un costo de 300 pesos en todos los largos de cabello. Damos una vuelta de página, se viene como siempre la reflexión del Padre Rolando. Buen provecho señores y señoras. Digo un chistecito, ¿saben por qué? Porque no estoy bien. Y hay derecho a mi edad a no estar bien. O sobre todo por el día. Grabamos antes, ¿no? Y está nublado hace mucho tiempo. Entonces esta mañana me decía un señor, ¿qué mal que hablamos nosotros? Cuando decíamos, por ejemplo, hacer el amor. Si el amor está hecho, habrá que ver qué es el amor para decir que lo hacemos, ¿no? El amor es el conjunto de sentimientos que ligan a una persona o con las cosas o con las ideas o con... Yo puedo tener ideas amorosas de amor hacia aquello, hacia lo demás allá, lo demás acá. Y la filosofía nos dice que amor es aquel sentimiento que atrae a un sexo hacia el otro. Eso tienen que tenerlo en cuenta también los legisladores, ¿no? Un sexo hacia el otro. El otro sexo, se entiende, ¿no? Sin embargo, ahora estamos atrayéndonos los mismos sexos. Ay, ay, ay. En la filosofía platónica de Platón, Platón, Amor es el ascenso de lo material hacia lo inmaterial. Ahí está lindo, ahí está lindo, ¿no? Ascenso de lo inmaterial a lo espiritual. Ascenso quiere decir su vida. Ante estos días me preguntaba un señor, ¿y usted qué descendencia tiene? Y yo ninguna todavía le digo. Descendencia no, ascendencia es otra cosa. Ascender y descender. Bueno, vamos a ver un poquito acá. Lo de Santa Rita, que casualmente estamos grabando en la víspera de Santa Rita. Mañana Santa Rita, ¿no? 22. Vamos a ver si viene gente. Con el tiempo, ¿cómo está? Amó a sus padres ella. Por obedecer a ellos se casó, aún contrariando sus sentimientos, que eran los de ser monja. Después amó a sus hijos, amó a su esposa, hasta que lo convirtió. Y lo convirtió en el sentido de no llevar armas, que en aquel tiempo llevaba armas, ¿no? Amó a sus hijos más allá de la vida terrenal. Amó a Jesucristo y a su iglesia. Y por él, no a nosotros. Y por él se hizo santa también, ¿no? Por Jesucristo. Y nos ama a nosotros hoy, iglesia militante, cuando acudimos a su intercesión, con fe y con amor. Por ahora basta. Ya demasiado hemos dicho. Lo otro, lo habremos dicho esta semana, en el día de la novena que corresponde. Santa Rita ruega por nosotros. Amén. Buenos días. Continuamos viendo imágenes de la procesión en honor a Santa Rita de Casia, concretada el último martes 22 de mayo a las 16 horas, y que congregó la participación de muchos fieles que se dieron cita para rendirle honores a la patrona de lo imposible. El arzobispo de Corrientes, el monseñor Andrés Stanovnik, presidió la marcha de fe que recorrió las calles Bolívar, Santa Fe, San Martín y Córdoba, tras lo cual celebró la misa principal en adyacencias del templo. Cabe consignar que durante la jornada hubieron varios oficios religiosos que concitaron la presencia de la feligresía en este nuevo 22 de mayo. ¡Gracias!